Bueno, nosotros muy agradecida con la visita del Secretario de Obras Públicas, el arquitecto Daniel Chahín, y todo su equipo, Pablo Bericertúa, de recursos hídricos, de las áreas de planificación, de vivienda, que compartieron esta jornada de trabajo con nosotros. Ayer suscribimos los convenios que hacía mención recién Guillermo Worma, en Casa de Gobierno, por la tarde mantuvimos un taller donde pudimos intercambiar los funcionarios nacionales y el equipo provincial, una jornada de trabajo, para mí muy rica, y para la gente que trabaja conmigo también, aprovechando la experiencia, la capacidad que tiene el arquitecto Chahín, a quien nosotros le habíamos solicitado que también integre el Fideicomiso Austral bajo la órbita del Ministro Frigerio. Y en esa situación es que recorrimos, por ejemplo, la nueva planta potabilizadora del Pipo, porque es una obra que se realiza con fondos del Fideicomiso Austral. Me parece que el arquitecto, si la conocía, si estaba en el terreno, esto agrega transparencia a lo que estamos haciendo. Y obviamente las obras que estamos proyectando, como la ampliación del Hospital de Ushuaia, donde él también, con su equipo, nos han realizado sugerencias, y vamos a ver la posibilidad de incluir esa obra también, financiarla con los fondos del Fideicomiso Austral. En el caso de las recorridas por las obras de obras sanitarias, ustedes siempre saben que estoy como un poco consternada, o muy consternada, no un poco, con la situación de la planta de Bahía Golondrina, que nosotros pusimos en funcionamiento después de 10 años de desiria, que no se ponían de acuerdo el gobierno provincial y el gobierno municipal anterior sobre quién pagaba la electricidad, la luz, así que se habían retirado los tableros eléctricos, eso estaba abandonado con muchísima desiria, con algunos de ustedes he recorrido en su momento cuando realizamos la apertura, y esto significa que ya no estamos tirando más residuos sólidos a la bahía, y estamos utilizando nuevamente el emisario submarino, esa planta se va a ampliar con estos recursos que la Nación nos va a otorgar, en este programa nacional que lleva adelante el ingeniero Mauricio Macri, de agua y cloacas para el saneamiento de nuestro país, y Tierra del Fuego, Ushuaí han sido incluidas, y después visitamos la planta del Arroyo Grande, también una obra que desde 1980 había sido planificada, pero que nadie continuó, y nosotros queríamos mostrarle el lugar, y que el arquitecto Chaín pueda visualizar las obras que ahí vamos a llevar adelante. Para nosotros ha sido una visita muy positiva, en el ámbito de trabajo que mantenemos y de relación madura que tenemos con el Gobierno Nacional, tanto en la esfera del Ministerio que preside Rogelio Frigerio, como con los demás ministros, y es para nosotros una expectativa muy grande, porque son obras que dan trabajo a la gente, que mejoran la calidad de vida, todas las obras de agua mejoran la calidad de vida, lo que tiene que hacer a que nuestros niños no se enfermen de gastroenterocolitis, yo he ido al hospital en estos días, y realmente son muchos los niños que están con estos temas, en una ciudad que es turística, que también tiene que cuidar mucho lo ambiental, nosotros estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo, y contamos con el acompañamiento de la Nación, que sin ese acompañamiento, la verdad que sería imposible, que con los recursos que nosotros tenemos en nuestro presupuesto provincial, podríamos hacer las obras, porque todos ustedes saben que los recursos que tenemos del Estado provincial, son todos generalmente destinados a sueldos. Son obras que la sociedad venía reclamando ya hace tiempo. Y son obras que ustedes saben que incluso había judicializadas, el saneamiento de la bahía había sido por muchas asociaciones ambientalistas, judicializado en la esfera del juzgado civil que preside el doctor Fernández, nosotros todas las ampliaciones que vamos haciendo, las reaperturas, todo lo que venimos trabajando lo hacemos también en conjunto con el juzgado, para que el perito que tiene la justicia designado, pueda verificar in situ cómo vamos desarrollando la actividad.